Yo creo que Impulso Bayer hoy en día está haciendo un gran trabajo, un gran beneficio para nuestros agricultores. Es un programa que realmente está reconociendo la lealtad de nuestros productores. Es un beneficio palpable lo que está haciendo ahora. Muy contentos para que nuestros productores sigan animando a estar con Impulso Bayer. Es parte de ir haciendo un ahorro y lo que fue el vuelo revelado aquí, en lo que ustedes gustan, porque hay demasiadas cosas en Impulso Bayer. A la una, a las dos y a las tres.